La mañana de este martes se reportó un incendio al interior de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, ubicado en Avenida Manuel Álvarez Bravo, en San Felipe del Agua. Ante los hechos se movilizó el tren de auxilio de bomberos de la Estación Norte. Según el informe de agentes de seguridad pública, el incendio fue sofocado por el mismo personal capacitado de la CFE. La causa del incendio fue por un cortocircuito generado por un refrigerador en mal estado que se encontraba al interior de la cafetería de la institución. Informo para MVM Televisión, Patricia Aguilar.